Para que nadie se diga sorprendido con lo que marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la propia Constitución Política del Estado de Nayarit, a partir del día 3 de junio al 6 de julio del 2014 hasta las 24 horas, de conformidad a lo señalado, queda suspendida toda publicidad gubernamental, quedando a salvo la información sobre educación, salud y protección civil en los términos previstos por la Constitución y el orden legal, dio a conocer el secretario del Ayuntamiento de Tepic, J. Trinidad Espinosa Martínez. Esto es con el propósito de contribuir a que haya equidad y una competencia respetuosa entre los diversos contendientes electorales. Sin embargo, hay que precisar que el que se establece una veda de publicidad gubernamental en las obras y acciones del gobierno municipal no significa que se paralizan las actividades. Estas se siguen desarrollando, pero ya sin publicitar lo que la Administración Municipal continúa haciendo en lo que le corresponde en materia de atender y mejorar los diversos servicios públicos municipales. Otra acción que se suspende, informó el secretario del Ayuntamiento de Tepic, es cualquier tipo de ayuda a particulares. Para que no se vaya a malinterpretar, como que se está promoviendo el clientelismo a favor de algún partido candidato. Así que, aparte de la información o publicidad gubernamental, queda suspendida todo tipo de ayuda a particulares. ¿Hasta cuándo se arreglaría? Después de la jornada electoral, que es el domingo 6 de julio, después de las 24 horas del día, que pudiéramos decir en términos más coloquiales, después de la medianoche. Finalmente, Espinosa Martínez informó que como gobierno municipal, estará muy al pendiente del uso de los vehículos propiedad del Ayuntamiento Capitalino, entre otros que pudieran levantar suspicacia a favor de algún partido o candidato en especial. De que todos los recursos públicos, humanos, materiales, financieros, que tienen que ver con el gobierno municipal, deben de destinarse exclusivamente para los que fueron presupuestados y para el destino que se les asignó de acuerdo al plan y al programa correspondiente.